El 24 de octubre creo que va a ser una cosa muy bonita. El motivo es invitar a la gente con entrada gratuita. Se le va a hacer un homenaje a Pichón Moyano, a Lizano para ir a Luna, a los importantes que hemos tenido acá en nuestro departamento. Y creo que va a ser una cosa muy bonita, muy bien organizada, con varios músicos. Por ahí hay algunos músicos que también ya los van a ver. Se trata de nuestra música cuyana. Y los que amamos la música cuyana, apoyamos con toda la fuerza. ¿El acceso es gratuito? Acceso gratuito, sí. Yo creo que está la posibilidad para que vengan todos. Acá no puede fallar nadie. Tenemos que llenar el Roma. Así que acuérdense el 24, los esperamos a todos ahí en el Roma. Ha salido una ordenanza declarando interés apartamental el evento. Y eso es muy importante resaltarlo también. ¿Qué representa para vos volver a juntarte con amigos, me imagino? Te imaginas, mi cuñado partió, van a ser 10 años ahora en noviembre. Nunca hice más nada. A lo sumo, una grabación con mi sobrina Fabiana. Pero es una cosa muy linda volver a reencontrarse con el escenario, con amigos de toda la vida. Los amantes de la música cuyana de para bien. Sí, por supuesto. Y bueno, recalcar lo que se dijo de que la entrada es gratuita, libre. Así que lo esperamos todos. No hay excusa para no estar presente el 24. Este hermoso homenaje hacia los cuyanos. Aquellos que se han ido como ser grandes referentes de nuestra música de cuyo, como es Don Pichón Moyano, el Anselmo de Mendoza, Antonio Gallardo, Dizandro Pereira Luna. Así que bueno, yo contenta. Y más que nada también a mi querido esposo, Vili Heredia. Así que junto con estos grandes artistas, grandes músicos, y más que nada grandes amigos que los han convocado para ver qué nos parecía esta hermosa idea. Y de más está, bueno, invitar a todas las comadres, a los compadres, como decimos nosotros los cuyanos, a que acompañen el 24 de octubre a las 21 horas en el Teatro Roma. Música no va a faltar. No, música no, tonada tampoco. Así que bueno, gracias y bueno, los esperamos a todos.